Música Muy buenas, les saludamos en una nueva edición del Dorsal en este lunes 28 de diciembre donde vamos a destacar algunos de los contenidos más destacados de lo que ha sido este final de año 2020. Desgraciadamente no pasa de moda, queda de manera temporal el trato del uso de las mascarillas durante la actividad física del deporte con la situación actual de la lucha frente a la pandemia del COVID-19. Rescatamos la entrevista que nos concedía en el plató de Onda Calle Televisión el especialista en cardiología Rafael Colman que nos hablaba sobre el uso responsable de las mascarillas haciendo deporte. Para resolver muchísimas de las dudas que tienen los deportistas a la hora de usar la mascarilla, nos acompaña hoy en el plató de Onda Calle Televisión el doctor especialista en cardiología Rafael Colman. Muy buenas doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Nacho. Muchas gracias, muy bien, Ale, como siempre por acompañarnos. Sí, hombre, muchas gracias. Yo encantado de venir aquí a tu espacio, las veces que quieras, y aportar ese granito de arena para la mejora de nuestros deportistas. Supongo que habrás recibido muchísimas consultas de numerosas dudas de deportistas, ya sean más profesionales, menos profesionales, amateur, a nivel usuario, que tienen muchas dudas a la hora de hacer práctica deportiva con el uso de las mascarillas. Totalmente, esa es una de las preguntas frecuentes, una de ellas es, ¿dónde me tengo que entrenar? ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Y si pueden realizar su actividad física en el tipo de entrenamiento que tenían anteriormente, si lo podían hacer con mascarilla o no, y qué tipo de mascarilla deberían utilizar y en qué momento utilizarla. Es una pregunta muy frecuente. Hay muchos mitos y también muchos bulos con respecto a esto que estamos hablando. Hay quien directamente rehúsa del uso de las mascarillas porque entiende que no es viable o no es posible realizar la práctica deportiva con la mascarilla puesta, pero depende de la intensidad y de la exigencia de la práctica deportiva que realicemos, supongo que será más apropiada o menos apropiada. Exacto. Todo va a depender del tipo de entrenamiento físico que queramos realizar. Lo primero que hay que saber, tú sabes Nacho, que yo también practico deporte, yo soy un runner, me encuentro normalmente en el día que voy a hacer deporte, me encuentro personas con diferentes tipos de mascarillas y una de las cosas que me llama la atención es que a lo mejor van con mascarillas que no son mascarillas sanitarias, son mascarillas a lo mejor de hipoxia, mascarillas que simulan altitudes o mascarillas incluso de polución, que eran mascarillas que se utilizaban anteriormente en función de diferentes condiciones y que a veces deportistas lo están utilizando como mecanismo preventivo. Lo primero que hay que decir es que este tipo de mascarillas no sirven para esto, o sea, han sido creadas con otra finalidad, pero no son mascarillas sanitarias de prevención. En el caso del entrenamiento con la mascarilla se pudiera realizar entrenamiento físico a intensidades bajas, a intensidades moderadas, perfectamente con la mascarilla. Hay que saber que el rendimiento deportivo disminuye un poco y que las capacidades cardiopulmonares también disminuyen un poco, pero que es tolerable, o sea, se puede realizar y no habría ningún tipo de problema. Ahora bien, es verdad que la sensación de disconfort, que a lo mejor tú lo has hecho, yo también lo he practicado, me he puesto mi mascarilla y haciendo incluso entrenamiento de baja intensidad o de moderna intensidad es incómodo, o sea, nadie le quita la incomodidad, eso es sin lugar a duda. Pero es factible realizar la actividad deportiva. Ahora bien, si vamos a hacer una actividad deportiva o una intensidad ya alta, un HIIT, un ejercicio de potencia, de explosivo, no pudiéramos realizar, no se recomienda realizar actividades físicas con la mascarilla, ya tendríamos que utilizar o buscar un sitio en donde sí que la podamos realizar sin tener que tenerla puesta. Matizar que el uso obligatorio de las mascarillas es en zonas donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Pero claro, nosotros nos centramos en lo cercano, que es la capital gaditana. En Cádiz, las personas que practican deporte habitualmente usan el perímetro del casco histórico, el paseo marítimo, zonas donde dependiendo del horario es muy complicado no coincidir con la afluencia de personas. Condicionado también por el trabajo, habitualmente antes de trabajar, a primera hora de la mañana, aquí con el doctor, al que hemos visto también en las redes sociales practicar con el ejemplo. O bien, por la tarde, pues ya hay muchas personas utilizando ciertos espacios de la ciudad donde vamos a coincidir, donde no es posible respetar esa distancia de seguridad. Ahí sí es obligatorio el uso de las mascarillas o en momentos en los que vayamos a entrenar con compañeros en un máximo de seis personas, según han determinado las autoridades sanitarias en las últimas restricciones. Pero como bien comentaba el doctor, la intensidad es diferente para unas personas que para otras. Y eso determina, por ejemplo, las pruebas de esfuerzo que practicáis. Sí, efectivamente. O sea, aquí la pregunta es eso, ¿no? Cuando me llega un deportista y dice, mira, yo tengo que realizar una actividad deportiva, tengo que utilizar la mascarilla, ¿en qué momento la voy a utilizar? Evidentemente va a depender la intensidad. Pero, ¿qué intensidad es para cada persona? Y eso es realmente la pregunta clave. Lo que puede ser una intensidad para ti o para mí es diferente que para un deportista. Depende mucho de la edad, del condicionamiento físico previo, de la genética, del rendimiento cardiorespiratorio. Entonces, hay muchas variables. ¿Cómo lo podemos determinar? Pues realizando una prueba de esfuerzo con consumo de gases, se determina el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico y en el umbral aeróbico o alrededor de este umbral sería un entrenamiento ligero moderado. Entonces, allí pudiéramos utilizar la más o en ese rango, en la frecuencia cardíaca que marca ese umbral, pues podemos hacer ese tipo de entrenamiento. Ahora bien, es cerca más bien del segundo umbral o umbral anaeróbico, sería ya más bien intensidades altas o ya más altas si es por encima del segundo umbral. Entonces, en ese caso ya no se recomienda. Ya tendríamos que, si queremos entrenar cerca de ese umbral, tendríamos que buscar espacios y momentos donde sí que podamos hacerlo sin la mascarilla. Siempre recomendamos acudir a los profesionales, en este caso como al doctor Goldman, para realizar esas pruebas de esfuerzo que nos van a marcar el umbral. Es decir, como comentaba él, ¿dónde está nuestro grado de exigencia? ¿A partir de qué ritmo umbral ya estamos realizando el trabajo de manera anaeróbica? Ahí no se recomienda el uso de las mascarillas. En principio habría que intentar evitarlo porque también tiene sus perjuicios. Sí, efectivamente. Mira, salió un estudio en el mes de julio de este año, salió una publicación de un estudio de una facultad alemana que cogieron varios deportistas, más o menos en rango de edad, entre 30 y 40 años. Esta persona sana, sin ningún tipo de enfermedad, pero con un rendimiento deportivo medio. O sea, no eran atletas, no eran deportistas de alto rendimiento, ni tampoco eran sedentarios. Le realizaron las pruebas, estas pruebas de consumo sin mascarilla, con una mascarilla quirúrgica o con una mascarilla y una FFP2 y vieron los resultados. Y observaron cómo, por ejemplo, en el caso de la mascarilla de la FFP2, cuando llegaron por encima del segundo umbral, intensidades altas, la capacidad cardiorespiratoria se veía resentida. Al igual que el rendimiento deportivo, o sea, su capacidad disminuía en comparación a cuando lo nacía sin mascarilla. Entonces, efectivamente, científicamente está demostrado que esto sí que se ve, hay una afectación en este nivel. Y esto ocurre básicamente, Nacho, porque cuando hacemos una actividad física y tenemos la mascarilla puesta, la mascarilla, al final no deja de ser de un elemento físico que disminuye o que puede disminuir el aporte de oxígeno a nivel pulmonar. Pero cuando hacemos actividad física, la musculatura que realiza la actividad física va pidiendo cada vez más oxígeno y ese oxígeno lo está aportando al corazón. Cuando vamos utilizando la mascarilla, la resistencia respiratoria también van incrementándose por el mismo hecho de la barrera de la mascarilla. Entonces, llega un momento donde se compite la cantidad de oxígeno, una parte va a la musculatura que hace el esfuerzo y otra parte va a la musculatura respiratoria para fortalecerla aún más. Claro, entonces ya hay una competición entre la energía que va al músculo que hace el esfuerzo físico en comparación a lo que va a nivel respiratorio. Entonces, si hacemos una intensidad ligera moderada, no hay tanta competición. Todo el oxígeno y energía va a la musculatura que hace el esfuerzo, pero a medida que vamos incrementando, que llegamos al umbral anaeróbico, en donde la ventilación se dispara, tenemos que lavar lactato, y el lactato lo lavamos con la respiración, tenemos una respiración más agitada, en ese momento hay una competición entre la energía que va a la musculatura respiratoria y a que hace el esfuerzo físico. Y ahí es donde se resiente más el rendimiento. ¿Y el perjuicio puede ser grave? Claro, en una persona sana, o sea, no se observó, desde el punto de vista objetivo, cardiorespiratorio, a nivel cardíaco no se observó ningún tipo de alteración. A nivel respiratorio lo que se observó es una disminución de las capacidades respiratorias. El corazón, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el pulmón o los pulmones hay una disminución de la capacidad respiratoria, es el corazón quien tiene que compensar ese déficit. En una persona sana, en principio, no pasaría nada. Es decir, más que el hecho de que si hacemos una intensidad alta con mascarilla, podemos tener sensación de mareo, alguna persona incluso pudiera desmayarse, sin coparse, por eso es que no será recomendable. Pero el problema es que los entrenamientos físicos, cada vez tenemos personas con enfermedades pulmonares, con enfermedades cardíacas, que hacen actividad física que se les recomienda que les recomendamos que lo hagan. Ahora bien, a esta persona había que individualizar mucho qué tipo de entrenamiento y qué intensidades va cada uno, porque entre más enfermedad tenga, a lo mejor el ajuste tiene que ser más fino y por lo tanto, con más razón aún, habría que hacerse este tipo de pruebas para ajustar en cada uno de ellos qué tipo de entrenamiento es el que tiene que hacer. Otro factor a tener en cuenta es si estamos entrenando o practicando deporte en un espacio cerrado o en un espacio abierto, la intensidad, como estamos comentando, ya la incluimos, pero también la duración de ese esfuerzo, porque por ejemplo, habitualmente, personas que realizan entrenamientos personales o clases colectivas en un gimnasio o un centro deportivo, durante un pequeño espacio de tiempo, unos minutos, igual sí se puede permitir hacer ese sobreesfuerzo con la mascarilla, pero si hablamos, por ejemplo, de un rodaje de carrera o de bicicleta intenso, aunque sea al aire libre, ahí es donde la mascarilla realmente... Totalmente, de hecho, en aquellos deportistas que hacen entrenamiento interválico, que van haciendo escalada de umbrales, se recomienda que más bien se acorte los períodos en mesetas de umbral alto y que se prolongue más la recuperación para que dé más a todo lo que es el aparato respiratorio a compensar un poco más el déficit a nivel de la mascarilla. La mascarilla que tiene un efecto, no tan solo hace de barrera, de aumentando la resistencia respiratoria, sino que cuando respiramos, parte del reservorio del dióxido de carbono se queda en la mascarilla. Entonces, cuando volvemos a inhalar, inhalamos menos porcentaje, bueno, más que menos porcentaje de oxígeno, más porcentaje de CO2. Entonces, no es una ventilación más limpia como la que hacemos cuando estamos al aire libre. Después, llevado una normativa, en el caso de los deportistas federados, parece que hay como cierto privilegio para que puedan trabajar y entrenar sin la mascarilla, pero al final el riesgo al que exponen a las otras personas en zonas de afluencia lo tienen que tener en cuenta porque ahí están corriendo un riesgo importante, deben ser responsables. Totalmente, en este caso es lo mismo, sea deportista de alto rendimiento, de élite o amateur, es que estamos todos expuestos igual. Esto debería ser una recomendación para todos y yo creo que aquí lo más importante, decirle a nuestro deportista de aquí, es que tenemos que tener sentido común. O sea, podemos practicar actividad física, de hecho debemos, es siempre para la salud o hacer mejor, pero con sentido común. Buscar aquellos momentos, horarios, en donde sí que lo podamos realizar y de la otra forma, pues, con nuestra mascarilla. Se ha visto que la mascarilla quirúrgica, por ejemplo, tiene menos, disminuye menos el rendimiento deportivo que la FFP2. Es verdad que la FFP2, por ejemplo, aísla mejor lo que sería el aislamiento de cara al COVID, pero de cara al entrenamiento, pues, nos permite un aporte de 100 un poquito mayor. Dentro de las mascarillas que existen ahora mismo en el mercado, hay marcas que brindan la oportunidad de adquirir mascarillas que, digamos, ellos entienden que están realizadas, hechas para actividad física y deportiva. ¿Todas son fiables? ¿No todas? ¿Hay que tener, como tú dices, en cuenta algunas características? Sí, ahí lo que me te he contado. Primero, con la mascarilla es muy importante esto porque lo he visto muchas veces, el hecho de la mascarilla de entrenamiento. No es una mascarilla para protección del COVID, que lo he visto en muchos deportistas. Y de cara a la mascarilla sanitaria, lo que es que la mascarilla sanitaria que están homologadas como tal, o sea, bien la quirúrgica, la FFP2 o algún tipo de certificado de homologación. Aquí hay que tener cuidado como todo porque evidentemente salen muchas mascarillas de todo tipo, hay mascarillas que a lo mejor no están homologadas y lo suyo es que estén homologadas. O sea, tienen que tener una homologación donde realmente las micropartículas se queden atrapadas en el filtro y de esta forma no tengamos inconvenientes. O sea, que aquí lo que hay que mirar es muy bien el certificado de homologación de cada mascarilla. Hablamos también, aunque lo hemos visto en numerosas ilustraciones, especialmente durante el estado de alarma y cuando poco a poco se permitió en franjas horarias la práctica deportiva, la carga viral en espacios como el cismos de afluencia aquí en Cádiz, paseo marítimo, alrededor del casco histórico. ¿Cómo afecta en este caso la actividad física en el deportista al resto de las personas que tiene alrededor? Porque el elevado incremento de la ventilación pulmonar hace que el riesgo de contagiar sea mayor, incluso de ser contagiado. Sí, efectivamente. Eso se ha visto que la carga viral se incrementa en función de la intensidad. Por eso es que un entrenamiento de alta intensidad donde sabemos que las capacidades respiratorias están en una amplitud máxima con una respiración mucho más agitada, esto hace un efecto aerosol que existe más probabilidad en este tipo de riesgo. De allí que una intensidad de esfuerzo, más bien ligero o moderado, disminuye en esta probabilidad. Eso va en relación también a la intensidad. Volvemos a hablar con el tema de la intensidad de la exigencia del nivel umbral. Es muy importante también tener algún elemento que nos marque esos parámetros para poder realizar la actividad física. Hoy, por ejemplo, tenemos la oportunidad de tener estos magníficos pulsómetros, GPS para la actividad de carrera, de bicicleta, de natación. ¿Son fiables a día de hoy estos dispositivos? Sí, totalmente. O sea, yo les recomiendo, de hecho, mis pacientes de rehabilitación cardíaca, que son pacientes cardiópatas, donde yo los tengo monitorizados con banda de monitorización. Claro, estas son bandas de monitorización médica, pero no dejan de ser una tecnología muy similar a la que podemos tener en nuestro reloj de banda de monitorización. Y aquí eso es importante porque a lo mejor cuando decimos, bueno, ¿qué frecuencia cardíaca corresponde a una intensidad ligera moderada? Porque muchas veces podemos entrenarnos o por ritmo o podemos entrenarnos a lo mejor por frecuencia cardíaca. El detalle es que a lo mejor estamos acostumbrados a hacerlo por ritmo, que cuando no tenemos mascarilla no pasa nada, pero hay que tener en cuenta que cuando tenemos la mascarilla nuestras capacidades disminuyen. Entonces, llegar a ese ritmo requiere un nivel de exigencia cardiopulmonar mayor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Entrenarse más bien por frecuencia cardíaca. Entonces, de allí es cada vez de vital importancia que te puedas saber en qué frecuencia cardíaca te encuentras cuando estás en el umbral aeróbico y en el umbral anaeróbico para que de esa forma decir, bueno, hoy me toca un entrenamiento más bien de baja intensidad. Pues, por frecuencia cardíaca, cuando llegue al umbral aeróbico me mantengo allí. O hoy me toco en intensidad larga, voy a hacer un HIIT o voy a hacer un entrenamiento en una tirada larga, en alta intensidad, voy a buscar un espacio donde lo puedas realizar y me llevo mi pulsómetro y lo miro en la frecuencia cardíaca. Pero eso te lo determina, es una prueba de esfuerzo con consumo, te dices, bueno, estos son tu umbral y estos son tus frecuencias cardíacas de entrenamiento. En tu opinión, ¿han llegado las marcas a conseguir que exista fiabilidad en el registro de la frecuencia cardíaca del pulso desde la muñeca o se hace todavía necesario la utilización de la muñeca? Va a depender de la disciplina, Nacho. Porque, por ejemplo, la disciplina donde genere un movimiento cinético de la muñeca mayor, hay que poner, colocar muy bien si es solamente de muñeca, porque existe el hecho de que se puede mover y la plestimografía que se hace, que es con lo que mide la frecuencia cardíaca, pues puede cierta variabilidad. Es verdad que hay marcas que lo logran más que otras, va a depender también del número de sensores que tiene la muñeca. Pero lo suyo, yo siempre recomiendo aquí, lo mejor es la banda, o sea, te colocas tu banda y la banda es muy fiable. Yo, por ejemplo, a mis pacientes de rehabilitación cardíaca, que lo tengo monitorizado, que con un registro eléctrico, eso es un electrocardiograma, eso lo estoy viendo yo, que es así, yo les recomiendo que en las sesiones de entrenamiento se traigan su pulsómetro. Y de esa forma probamos si el pulsómetro va casando con lo que sería la frecuencia cardíaca por registro eléctrico. Y hay unos que lo son clavados. Que son fiables, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, yo eso, que le permite a las personas de que vayan cogiendo confianza, sepan dónde se tienen que entrenar y ya cuando ya lo han testado y lo han probado en la propia clínica, pues ya cuando lo hacen por fuera ya están confiados de que van midiendo lo que es. Resumiendo, como estamos comentando, cuando los entrenamientos y la actividad física que vamos a realizar está por encima del umbral no es recomendable. Sí se puede asumir el uso de las mascarillas cuando son actividades por debajo de ese umbral. Por ejemplo, una actividad física o una carrera pues suave se puede asumir con la mascarilla. Y tener en cuenta también que quizás es más la sensación de no estar acostumbrados a llevar la mascarilla la que nos puede generar cierto agobio de que el cuerpo no está, el organismo no está preparado para entrenar con la mascarilla. Pero creo que ahí hay un proceso también de adaptación. Siempre, como decimos, que no se sobrepasa el sombral. Totalmente. De hecho, en el mismo estudio que te comenté, en el que hicieron los alemanes, pues ellos también midieron lo que era la sensación subjetiva de disconfort con relación a la mascarilla. Y en los momentos donde estaban haciendo una intensidad de entrenamiento ligera moderada, que del punto de vista cardiopulmonar iban bastante bien, luego ellos lo describieron que la sensación era fatal, o sea que se sentían con falta de aire, que estaban asfixiados, que no rendían, pero luego del punto de vista de las métricas objetivas sí que iban bien. Así que el hecho de tener la mascarilla nunca va a ser igual que estará sin mascarilla, pero lo que sí que tenemos que saber es que si nos entrenamos sobre el umbral aeróbico no tendríamos ningún inconveniente, lo podemos hacer, la sensación es incómoda. Yo les recomiendo que lleven dos mascarillas. A los deportistas llevaron dos mascarillas, ¿por qué? Porque hay gente que suda más que otra, hay gente que el propio hecho, el factor que más da disconfort en la mascarilla es la humedad de la misma respiración que genera ese calor y muchas veces podemos humedecer la mascarilla. Lo suyo allí es que cuando esto ocurre, pues es más incómoda todavía, puede quitárselo y cambiarse y ponérselo una que no tenga este problema, que esté limpio. Pues doctor, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí en el plató de Onda Cayetalizón porque creo que ha aclarado muchísimas dudas que pueden tener los deportistas y seguidores del programa. No sé si quisiera realizar algún tipo de recomendación o mensaje a los telespectadores que practican deporte para finalizar. Claro que sí, bueno, pues antes nada de decirte, reiterarte que yo encantado de estar aquí contigo y bueno, como recomendación, primero, punto número uno, que cuando si tenemos que hacer realizar actividad física, altas intensidades, no utilizar en sitios donde lo podamos hacer, en horarios que lo podamos hacer y no tener la mascarilla. En aquellos entrenamientos donde son intensidades bajas o moderadas, cerca del umbral aeróbico, nuestras mascarillas puestas. Si tenemos que, si con intensidad baja o moderada, tenemos una sensación subjetiva de bastante falta de aire o no podemos apartar un poco de donde pudiera haber gente, quitar un poquito la mascarilla, respirar y volver a colocarnos la mascarilla. No utilizar mascarilla de simulación de altitud o mascarilla de hipoxia como mascarilla de COVID y lo otro, pues básicamente es utilizar el sentido común. Todos podemos entrenarnos, o sea, todos lo hacemos y yo creo que organizándonos bien no lo pudiéramos continuar haciendo. Pues doctor Rafael Colón, muchísimas gracias muy a verle por aceptar la invitación y enhorabuena también por la gran labor que realizas a través de las redes sociales para ayudar a aquellos que tienen dudas a que puedan realizar la práctica deportiva de manera saludable y responsable. Muchas gracias. De nada, encantado. Hemos querido también rescatar una entrevista que nos ofrecía en el plató de Onda Calle Televisión el joven gimnasta del Polideportivo Cádiz, Pablo Garrido, tras su gran éxito cosechado en el Campeonato de España celebrado en Castellón con actuación destacada del joven gimnasta gaditano que representaba por primera vez en categoría masculina al club gaditano. Lo hacía en el plató de Onda Calle Televisión acompañado de su entrenadora Inmaculada Arias. Continuamos con más argumentos en esta edición del Dorsal y como les decíamos hoy podemos presumir de un subcampeón de España. Se trata en este caso de Pablo Garrido que ya nos acompaña en el plató de Onda Calle Televisión. Pablo, muy buenas. Hola. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos y enhorabuena por este gran logro que has conseguido, un subcampeonato de España en Valencia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el campeonato? El campeonato yo he pensado que también de que iba a ser ya mi último manos libres, mi última cuerda, mi última pelota. Pues he dicho, ya si me sale mal pues me da igual. Ya solo voy a pensar en disfrutarlo. Bueno, plata en la general y plata en cada una de las modalidades que acabas de comentar. ¿Tienes ahí además las medallas que las portas y las puedes lucir también ahora? Pues no sé qué decir todavía. Llevo dos días que todavía no me lo estoy creyendo. Bueno, un día. Tú no te lo crees. ¿El nivel, cómo ha estado el campeonato? ¿Te ha parecido alto, exigente? Sí, bastante bueno. Bueno, pero sí que no estaba acostumbrado a estar en tapiz. Solo pasa una vez en tapiz que fue en el campeonato de Andalucía hace dos semanas y estaré entrenando todos los días en un suelo normal, un suelo duro, más o menos como este. Ahí se gira muchísimas veces y fue llegar a los tapices de entrenamiento y ponerme a girar. Porque no sabía si iba a poder girar bien. Y del campeonato el nivel estaba muy exigente. Vamos a saludar a Isma Cura de Aria, a su entrenadora. Isma, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, vaya logro, ¿eh? Haciendo historias, representando al club, el primer chico en este campeonato de España en individual masculino. Y se trae cuatro medallas, tres en cada modalidad de plata y también la general. Pues sí, muy orgullosa. Es el primer chico que tenemos en el Club Poledeportivo Cádiz. Y bueno, decir que todavía no nos lo creemos, vamos, pero se la mereció. Ha entrenado muy bien, con las condiciones que teníamos y bueno, él es un tío muy currante, trabajador y ahí tiene sus recompensas. Viaje larguito, ¿no, Pablo? Pero ha merecido la pena después del botín que nos hemos traído, ¿no? Y ven acompañado por Isma también. También el viaje... Son experiencias, ¿no? También la que se suma, ¿no? Claro, el viaje fue un poco aburrido, si no llega a ser porque a la vuelta estaba viendo todo el rato... La gimnasia. Claro. Leida, porque me dormí en la mitad de las cosas y porque fui viendo el móvil, porque si no, no... Se me habría hecho más eterno de lo que se me hizo. ¿Compitió en la jornada del sábado o durante...? El domingo, competimos el domingo. Domingo. Fue el primero en competir, ¿vale? Porque encima nos tocó el número uno. Y a las siete y cuarto de la mañana estábamos allí, compitió a las ocho y cuarto. Y nada, el ser el número uno de la competición es un arma de doble filo porque, claro, no sabemos cómo va a ir la competición. Las puntuaciones, él es el primero que sale y a partir de ahí, pues ya van... Bueno, a ver, su ejercicio lo tienen que valorar, pero ya sobre él, pues van ya valorando a los demás. Marca el listón. Marca el listón, exactamente. Si hace una buena actuación como hizo, pues ya todo queda por detrás. Y nada, las manos libres, la salió muy bien, muy bien, muy bien, con mucha fuerza, a mí me encantó. Y nada, ya íbamos, él compitió con ocho alevines. Ocho, ¿no? Pablo, nueve. Ocho, creo, ¿no? Sí, conmigo contando nueve. Y claro, como estaban las notas, pues yo ya sabía que ya quedaba, iba primero, 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 hasta que salió ya el último chico que es bicampeón de España. Y nada, le arrebató el puesto, pero vamos, el chico también muy merecido porque es también un buen gimnasta. Y quedó ya Pablo II. Entonces, claro, yo todavía le faltaba a él la cuerda y la pelota. Y yo sabía ya que teníamos medallas, seguro, con manos libres, pero yo no le quise decir nada porque Pablo se pone muy nervioso. Como tú le digas algo ya, él está con los nervios a flor de piel. Y nada, y no te da una, es que no da una. Él ya se enquilosa y de ahí no sale. Y nada, yo no le dije nada, pero por ahí me chivatearon que, por lo visto, sus compañeros que estaban al lado, entrando con nosotros, pues le dijeron que estaba segundo. Sí, los de Galicia. Sí, los de Galicia. Estaban viendo las puntuaciones y digo, ¿puedes mirar en qué puesto quedé yo, por fa? Claro, en ese momento me despisto yo. Y ya la pelota, que era el tercero, ya él sabía que había quedado segundo, la pelota que ya iba con más presión. Y la pelota fue el ejercicio que un poquito mucho más fallo de lo costumbre, con lo bonita que es la pelota. Pero bueno, tampoco fue fallo garrafal, pero que podía haber subido un poquito más en la pelota. Vamos a ver algunas imágenes que nos han facilitado tanto Pablo como Isma. Ahí vemos justo el momento antes de salir con la pelota en esa práctica y posteriormente también viéndolo subir al podio. Nos hubiera encantado poner imágenes de lo que fue la participación de Pablo, pero en este caso pertenecen a la Liga, es porque fue la encargada de emitir este campeonato nacional de gimnasia rítmica y no teníamos la autorización para poder hacer uso de esas imágenes. Pero tú has disfrutado mucho del campeonato en el camino de vuelta, ¿no? Decías. Creo que en ningún campeonato que he hecho me lo he pasado mejor. Y lo digo de verdad porque en el resto siempre estaba muy nervioso. En este dije, es mi última manos libres, mi última cuerda, mi última pelota y me da igual. Va por todas. Claro. Además, mucha suerte de tener la oportunidad de competir porque muchos deportes, muchas competiciones a día de hoy por esta desgraciada pandemia que estamos sufriendo, no tienen esa suerte. La gimnasia rítmica está medio en medio porque en el campeonato de Europa que se iba a celebrar este año España dijo que no iba a ir por el tema COVID. Y aparte ha habido muchos clubes que han desistido de ir, ¿no? La verdad que nos orimamos con un poquito de miedo, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, como no sales del recinto, no hay público, solo están porque estamos como en burbujas. La categoría Alevín y Benjamín estábamos juntos y éramos como unos 15, así. Y terminó el campeonato ese, medallas y ya nos vamos. Entonces vuelven a otra categoría. Y así no hay tanto contacto, vamos, que es una medida muy severa. Dada las restricciones que existen actualmente de movilidad, recordar que solo los deportistas federados tienen la posibilidad para ir a este tipo de competiciones, de moverse desde sus municipios. En el caso de IMA y también de Palo se pudieron desplazar hacia Valencia. Y aprovechamos y cuestionamos porque también nos causa curiosidad ver cómo fue el desplazamiento, cómo fueron las restricciones durante el camino. Pues nos fuimos en el coche de su mamá y nos pararon en la comunidad en Castilla-La Mancha, nos pararon. Y nada, llevábamos nuestro... ¿Saliste desde Cádiz, Puerto Real? Sí, Cádiz, Sevilla, Córdoba. Y salisteis de Cádiz, no hubo control alguno, llegaste hasta Sevilla y hasta La Mancha nos pararon. Sí. Y nada, llevábamos nuestro salvoconducto, nuestro justificante. Y nada, ya nos paró la Guardia Civil, ¿dónde va? Y le explicamos tal. Y nada, sin problema, sin problema porque íbamos... Los deportes federales, como tú bien has dicho, sí se pueden competir. Y de ahí ya hasta Valencia, de Castilla-La Mancha está Valencia y ahí no se tuvo nadie. Nada, nada. Y allí en Valencia tienen otras restricciones diferentes a las de Andalucía. Allí están hasta las 12 y bueno, muchísima gente allí. Están todos apegotonados. Pobos, ¿no? Bueno, es que nos llamó mucho la atención, claro, porque nosotros ahora aquí acostumbrados que a las 6 y media, a las 6 y terminamos nuestro entrenamiento, nos vamos para casa y no hay nadie en la calle, pues allí parece que estábamos asustados, vamos, porque era como una feria, muchísima gente, mucha, mucha gente. En los restaurantes también nos dimos cuenta, tanto Irma como Madrid como yo, que estaban todos juntos, no había tanta distancia como en los de aquí de Andalucía. Había muchas, en las mesas no estaban tan separadas. Te iba a preguntar, Pablo, que dentro de lo que es la instalación y como decía Irma, con las burbujas por categoría, después ya dentro del pabellón el día de la competición, ¿eran muy exigentes las medidas a la hora de acceder a una zona o a otra? Sí. Sí. Estaban todos pasando por controles, era temperatura, desinfección, otra vez nos volvían a tomar la temperatura y ya podíamos pasar. No se podía poner nada en el suelo, cada uno teníamos una silla. Bueno, nosotros, al ser masculinos y las dos categorías estas, que son poca gente, pues teníamos casi un tapiz para nosotros y para nuestro compañero que estaba al lado, que eran de Galicia, ¿no? Los de Galicia estaban enfrente. Había cuatro tapices, son muy grandes, íbamos, en nuestro nada más que estábamos nosotros y otros chicos más, ya está. Y luego eso no te dejaban poner nada en el suelo, tú tenías tu silla, no podía, tenía que ir siempre en el suelo marcado por una flecha, salida, entrada. Y la verdad que sí, que muy estricto, no había nadie. Eso es lo que estaba comentando antes, que ha sido un campeonato atípico, porque nadie en las gradas, no lo hemos podido celebrar como nosotros lo celebramos. Tú sabes, la gente aquí de Andalucía somos muy... La exclusividad, ¿no? Pablo, ¿y cómo ha sido el regreso a Cali con las medallas? ¿Qué te han dicho tus amigos, tus amigas, familiares? La mitad de mi... Algunas personas de mi clase sí que vienen en el campeonato, desde la liga. Sí. La vuelta, pues, me había olvidado de las medallas, estaba concentrada en la... La competición. La competición en nuestros compañeros de Andalucía, que todos me quedan muy bien, son amigos de competiciones. Y cuando ya fui a clase, casi todos me estaban felicitando, porque si no lo habían visto, se habían enterado por el grupo del colegio. Algunas profesoras también, porque se enteraron, o se lo dijeron mis compañeros. Sus abuelos, muy orgullosos. Mis abuelos, toda mi familia. Toda la familia, el cura del pueblo. El cura. Eso lo tiene que decir Pablo. El cura del pueblo de los que viven mis abuelos también. Mis abuelos es el primero al que le envían mis campeonatos a él, siempre. A las cantoras del coro, de la iglesia, que mi abuela es la directora. Y, pues, todo el mundo dándome la enhorabuena, yo sin poder querérmelo todavía, porque mi primer campeonato de España y salir con todo esto, yo no me lo esperaba. Y tiene otra faceta, que también toca en la flauta travesera, también está en el conservatorio. Y, claro, también está en la gimnasia, en el conservatorio y en los estudios. Artista al completo. Artista. Y también dibujo. Bueno, también dibujo. Que he aprendido a dibujar y ahora no puedo parar. Y ahora, ¿la proyección cuál es? Porque acabas de conseguir un subcampeonato de España en categoría Alevín. Alevín. Claro, ahora pasa a la categoría infantil. Sí, es otro aparato lo que tiene ya que trabajar este 2021 que entramos. Y, bueno, ahí estamos ya, porque también con eso de la pandemia encerrado en su casita, también le dio trabajo en otros aparatos, porque los aparatos es lo más difícil que tenemos. Y ahí está ya deseando de coger otros aparatos, porque también, claro, el año entero, bueno, el año, supuestamente el año, la temporada, ya llegan al final cansados de trabajar siempre lo mismo. Son muchos meses, trabajar las manos libres, trabajar la pelota, trabajar la cuerda y ya están hartos. Lo que quieren es coger otros aparatos. Entonces, ahora es ya mañana, empezaremos ya la otra temporada. De manos libres no me cansaba tanto, porque era el que menos entrenábamos por el suelo, pero sobre todo, creo que me dijiste una vez, porque ahí tengo muchas cosas de tirarme al suelo y me podía hacer daño, aunque me pusiera colchonetas. Y, pues, eso. Y nada, eso lo que más ha trabajado han sido los aparatos. Os iba a cuestionar, que nos confirmaba ahora el concejal de deportes, es que si todo marcha bien, en apenas una semana estaría el pabellón del Ciudad de Cayde, el parque totalmente ya arreglado y acondicionado. Una noticia muy importante también para vosotros. Pero sí, pues sí, porque llevamos casi ya dos meses en La Paz. Y La Paz es un buen pabellón también, pero no tiene tanta altura. Y luego el suelo, que para nosotros el suelo es mortal. No es parqué, es sintético, así. Es una cancha sintética. Claro, no se lo acostumbran. De fútbol pista. Es sintético, así. Y entonces, claro, acostumbrado al parqué flotante, que por lo menos allí es un suelo adecuado a la gimnasia rítmica. Y luego también el tapí, que nosotros desde que entrenamos en junio, pues no tenemos tapices. Y eso para nosotros es como el baloncesto que no tenga la canasta o el fútbol que no tenga la portería. Es una de vuestras demandas, ¿no? Sí. Y claro, ya a mis compañeras, a todas mis compañeras, sé que se lo están poniendo. Y a ver cuándo nosotros nos lo ponen también, porque si ya nos vamos para el Ciudad de Cádiz. Y luego que ahora tenemos otra competición, que es la última de este año, que es la Precopa y la Copa. Y ahí sí que llevamos muchas niñas. ¿Qué serán? ¿Cuándo? Es la semana antes, es en diciembre. ¿La semana antes de vacaciones? De vacaciones. Creo que es la del once. ¿Y si es donde se celebra? No lo sabemos. No se sabe todavía. No se sabe, porque claro, San Fernando ha acogido al Campeonato de Andalucía, absoluto. El de equipo y el de individual eran pocas niñas, pero ahora la Precopa y Copa son muchas niñas, muchas, muchas niñas. No sé quién lo querrá. Con esto de la pandemia, pues la verdad que todos los municipios tienen miedo de coger a este gran campeonato. Pues prestaremos atención a ese campeonato para darle también difusión. Nosotros encantados de haberte recibido, Pablo, aquí por este gran logro que es histórico, representando por primera vez de manera individual masculina al club y trayéndote además cuatro medallas con ese subcampeonato de España, pues es para estar muy orgulloso y nosotros muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación y nos hayas acompañado en el día de hoy. Nos comprometemos a grabar recursos de Pablo y de otros chicos y chicas del club. Ya con la nueva instalación ya disponible, Isma, y pendientes de ese campeonato de Precopa y de Copa. Muchísimas gracias a ti también, como siempre. Y a continuación hacemos un alto en el camino y volvemos con otro contenido destacado en la segunda parte del dorsal. Ya estamos de vuelta y continuamos con otro de los contenidos destacados de los últimos meses, concretamente la sección de psicología deportiva a cargo de la especialista en psicología deportiva Amalia Revuelta, que nos hablaba de la situación que están actualmente sufriendo muchos deportistas, que no son de élite, que no son profesionales y que han visto condicionada su práctica deportiva con la lucha frente a la pandemia del COVID-19. La recordamos. Saludamos a Amalia Revuelta. Amalia, muy buenas. Hola, muy buenas, Nacho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es muy amable, como siempre, por atendernos. Lo decíamos en la introducción de esta entrevista. Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque hay un tema que veníamos durante muchos meses, desde el inicio de la pandemia, queriendo tratar con una especialista en psicología, en este caso en psicología deportiva, porque no está siendo fácil afrontar estos meses para muchos deportistas, ya no para los profesionales, sino para deportistas amateurs, deportistas populares, que no tienen esa oportunidad de competir, como hace el álice, como hacen los profesionales y que han visto condicionados también sus hábitos de vida totalmente. Así es, Nacho. Bueno, en primer lugar, agradecerte y agradeceros, ¿no? Siempre la confianza que depositáis en nuestro trabajo y en mí, ¿no? Personalmente. Efectivamente, como tú dices, ¿no? Qué diferente es poder mantener un ritmo de competición cuando no estás adscrito a ningún club profesional, que es el que marca una planificación, un seguimiento y demás. La persona que compite, independientemente de si es, de si es, disculpa, en el terreno, o sea, en el nivel profesional o en el nivel de formación o en el nivel amateur, siempre necesita un impulso, ¿verdad? Un efecto motivador que le permita estar implicado, que le permita estar de una manera ilusionado, contento por conseguir objetivos, ¿no? Y en esta palabra creo que es donde está la clave. Ya decíamos, ¿no? En el periodo de confinamiento, cuando estuvimos los tres meses en casa, toda la importancia de poder trabajar rutinas a nivel mental, a nivel emocional, pues para poder de alguna forma estar o tener metas que me permitan poder definir un entrenamiento con un objetivo en concreto. Es decir, aunque yo no compita, si, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de poder superar una marca, de poder bajar unos segundos, de poder cumplir unos kilómetros, de poder cumplir, en fin, en función de cuál sea la disciplina deportiva, eso mentalmente me va a tener conectado a algo que hacer y me va a permitir exigirme cuanto más entrenamiento mejor para poder cumplir esos objetivos. Porque te iba a comentar, Amalia, que siempre hablamos del deporte habitualmente como salud a nivel de actividad física, por lo que repercute al organismo, pero también es salud mental. El deporte es muy importante para muchas personas y le hace evadirse del estrés que pueda tener en el día a día y de otra serie de preocupaciones o circunstancias que cada uno pueda tener y que se han visto condicionadas, como digo, en este hábito que mantenían. Primero, encerrados en casa durante la parte más dura del confinamiento, pero también, posteriormente, pues limitados por el tema de las restricciones de movilidad fuera de nuestros municipios, el no poder asistir, por ejemplo, a los centros deportivos, a los gimnasios, en las circunstancias que lo hacíamos anteriormente, quizás por respeto, también por miedo a posibles contagios. Y todo ello, pues, ayuda de alguna manera a que hayamos podido perder esa motivación para realizar la actividad física deportiva. Así es. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, ¿no? El deporte como hábito de vida saludable. Es decir, nuestro cuerpo conectado directamente a nuestro cerebro necesita de esa energía para poder tener una agilidad no solamente física, sino también mental. Es decir, el hecho de poder estar calibrando y programando cierta serotonina, cierta noradrenalina, cierta dopamina para poder nivelar esos estados de desánimo decaídos es muy importante, ¿no? Para el cuerpo humano y para cualquier persona que compita al nivel que tú has descrito perfectamente. Pero sí que es verdad que ese efecto motivador que tiene el deporte de poder hacerlo un grupo, de poder salir, grupo, por ejemplo, en los centros de rendimiento, en los centros de gimnasios y demás, pero independientemente de esa barrera mental es la que tenemos que superar de alguna forma estableciendo otros espacios para poder hacer deporte. Y olvidémonos de casa porque ya ese periodo de confinamiento lo hemos superado, pero ahora sí que podemos salir a pasear, sí que podemos salir a correr. Entonces, como decía, rutinas para poder establecer unas metas y unos objetivos que yo pueda superar me van a ir dando la percepción de que puedo, de que puedo conseguirlo, de que puedo superarme y se van a ir equilibrando esas relaciones o esas conexiones mente-cuerpo tan necesarias para sentirnos bien. Las sensaciones son muy, muy importantes para poder tener pensamientos y rutinas mentales positivos. Si me siento mal, evidentemente mi pensamiento va a estar más orientado a no puedo hacerlo, me cuesta mucho y a intentar buscar cualquier excusa para no hacer deporte o para no salir a hacer deporte, porque ahora sí que es verdad que nos exige o es un sobreesfuerzo físico y mental el tener que entrenarnos en condiciones que están muy alejadas de lo que eran las condiciones normales, que eran las que nos garantizaban, las que nos garantizaban, perdón, de alguna manera, esos objetivos que nos planteábamos casi de forma inconsciente. Pero repito, es muy importante, ya sea para competir o ya sea para mantener hábitos de vida saludable, que esa energía cerebral se mueva para no solamente establecer mejores movimientos, para sentirnos más tonificados, para sentirnos mejor físicamente, sino que esa energía física va a ser la que genere en mi cerebro buenas sensaciones para poder tener pensamientos adecuados y poder marcarme metas realistas y son conseguibles para nosotros. Como estábamos comentando, podemos dividir, pues por un lado, los que compiten a nivel de élite profesional, de manera federada, aquellos que son amateur populares que están viendo como no tienen en el calendario como era habitual antes de la pandemia un objetivo que fijar, que preparar, que les mantenía con esa motivación y después están esas personas que simplemente no por competir, sino por tener un hábito saludable hacen una práctica deportiva. Pero nos centramos, si te parece, precisamente, Amalia, en esos deportistas que se exigen prácticamente como un profesional, pero que a día de hoy no tienen ese objetivo que preparar. Realmente, para esas cabezas es muy difícil mantener la motivación conforme a lo que venían haciendo con anterioridad. ¿Qué consejos le podemos dar para que puedan mantener poco a poco esa motivación esperando que cuanto antes recuperemos la normalidad y puedan preparar esos objetivos que todos deseamos? Bueno, pues en primer lugar cambiar la mentalidad. Es decir, no podemos seguir entrenando pensando en unas competiciones que no llegan porque no van a llegar, porque los escenarios han cambiado. Es decir, hay que reprogramar de nuevo, hay que cambiar la mentalidad y decir, bueno, pues, ¿cómo tengo que replanificar mi nueva o momentánea, por decirlo de alguna forma, porque esto no va a durar mucho tiempo ya más, ¿cómo tengo que replanificar o que volver a a programar esas competiciones? Es muy importante para nuestra confianza, Nacho, y para todos los televidentes que nos estarán viendo, muy importante que confiemos en que somos capaces, en que podemos hacerlo y en que lo vamos a conseguir. Replantear objetivos, es decir, si no voy a tener una competición, voy a planificarme y voy a definirme un objetivo que yo pueda superar. Es decir, es muy importante, incido en esto porque hay una línea muy delgada y muy fina entre lo que siento y lo que pienso, que se refieren los dos aspectos a mi confianza, a la seguridad que tengo en mí mismo, a la confianza que tengo en mis recursos y esa confianza tiene que ser una confianza real. Por lo tanto, si no la trabajamos ahora con objetivos reales que yo pueda conseguir y que pueda superar, muy difícilmente cuando vuelva a competir esa confianza va a salir de nuevas como si estuviera ahí escondida. No, la confianza es algo que es muy difícil de destruir pero también es muy fácil de manipular y es muy fácil de manipular a nivel mental. Si estos deportistas que no son profesionales, que son cuasi amateur o que tienen un tipo de competición diferente, no se programan buenos objetivos, llegará un momento en que sientan y vuelvo otra vez a las sensaciones que no van a poder. Entonces, ahora tienen un periodo bastante interesante para poder trabajar pensamientos positivos, rutinas mentales, autoinstrucciones, trabajo de sensaciones sin la presión, es decir, si no tenemos la presión de que tenemos que conseguir unos resultados, vamos a introducir nosotros una presión interesante para poder entrenar a un nivel óptimo de poder conseguir una serie de objetivos. Por ejemplo, imagínate un golfista que está, bueno, un golfista no, quizás un atleta, un corredor, un palista, fútbol sala, todo este tipo de deportes que todavía ahora no tienen una competición en un nivel más profesional, sí que se pueden marcar objetivos. si yo me marco que en esta semana tengo que correr tanto, a tantos kilómetros, a tantos segundos, en tantas distancias, con tantas sensaciones, con tantas pulsaciones, si yo voy de alguna manera buscando indicadores que me confirmen que estoy cumpliendo los objetivos, mi cabeza va a entender que sí que podré hacerlo a un nivel más exigente cuando toda la competición vuelva a ser más o menos normal. A lado también de lo que significa persistir porque estoy convencido y me consta porque lo he hablado con muchos compañeros que han intentado arrancar, no han terminado de mantener la constancia, han vuelto a parar, han vuelto a arrancar, han vuelto a parar, han vuelto a arrancar. ¿Qué le podemos decir a estos deportistas, Amalia? Bueno, pues que ese tipo de metodología no es muy, no es, no creo que sea muy inteligente, sino que no es muy, no es eficaz para nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque lo que estoy teniendo es la sensación de que empiezo pero no puedo, no puedo continuar. Ante todo esto hay que decir que no hay ningún tipo de fórmula mágica ni de receta mágica. La base de todo éxito está siempre en la disciplina, en la constancia, en el esfuerzo. A eso es a lo que le puedo sumar el que puedo, siento que puedo, lo voy a conseguir, pero de alguna forma empezar y parar está como retrocediendo, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral, a nivel de confianza, a nivel de seguridad de uno mismo, la percepción negativa de que lo que empiezo no lo termino. entonces tengo un doble problema. Uno, que no puedo mantener un ritmo de entrenamiento para poder competir y otra, que tengo la sensación de fracaso, de que empiezo las cosas y no las termino, ¿no? Entonces, es muy fácil, es muy fácil caer en este desánimo, ¿no? Pero aquí lo que hay que trabajar a nivel mental es autoinstrucciones que me sirvan para poder arrancar. Sé que va a ser difícil, uno tiene que ponerse en la situación, ¿no? De imaginar, yo os tiro los ojos porque si los dejo con los ojos abiertos, pues entra una serie de información visual que no me va a permitir trabajar esa visualización. Yo les indicaría, visualiza, visualízate que puedes hacerlo y visualízate también con el impedimento de que te va a surgir el pensamiento de no puedo, esto no sirve para nada, no lo voy a conseguir. Visualízate superando, ¿no? Ese pequeño escalón de lo voy a intentar voy a marcarme un objetivo, voy a hacerlo todo lo que he programado y ya veré si eso no sirve o si sirve. Pero si no hago nada, estoy haciendo una evaluación sobre mí mismo equivocada porque estoy evaluándome sobre un pensamiento, no estoy evaluándome sobre una acción concreta. Para poder hacer una autoevaluación en un término, en un efecto, o sea, en un polo o en otro, tengo que tener unos resultados. Entonces, para ello, tengo que conseguir cumplir el objetivo primero, el que sea, y a partir de ahí reconducir todo el entrenamiento. Pero tengo que superar la barrera mental porque si no tengo una percepción de fracaso. ¿Cómo? Con pensamientos positivos de voy a visualizar que puedo, voy a visualizar que lo estoy haciendo y en el momento en el que eso lo consiga, la sensación va a ser tan interesante que va a ser la que me va a permitir seguir entrenando, seguir mejorando cada vez más. Otra de las posibilidades que pueden encontrar deportistas que se centran habitualmente en una disciplina muy específica para mantener la motivación y mantenerse activos y bien físicamente, puede ser optar quizá por practicar otros deportes que le puedan ayudar a hacer algo diferente y a mantener esa motivación. también puede ser además bastante interesante porque no sé en qué ejemplos estabas tú pensando pero por ejemplo nosotros que tenemos a los más pequeños en fútbol 7 que no podemos entrenar, no podemos competir porque no nos lo permiten las medidas protocolarias de coronavirus, pues entonces ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer otro tipo de deportes porque hay que ejercitar la mente, ¿de acuerdo? Es decir, para nuestro cerebro fíjate que interesante, por ejemplo, pensemos en un deportista que haya estado lesionado, un deportista que ha estado lesionado en un proceso de rehabilitación no va al mismo ritmo pero sí está trabajando para que cuando pueda estar en las máximas condiciones. Pensemos en algo así parecido, no puedo entrenar al nivel que yo quiero pero voy a intentar compaginar o compatibilizar con otro deporte que me permita seguir trabajando mi atención y mi concentración, seguir trabajando mi seguridad en uno mismo, seguir trabajando mis movimientos para poder tomar decisiones. Es muy importante que nuestro cerebro perciba que hay gasto energético, que hay conexiones cerebrales para que se pueda seguir desarrollando toda esa plasticidad cerebral y poder tener a unos niveles óptimos de trabajo todas esas variables psicológicas que están relacionadas con el rendimiento que no es estrictamente fisiológico sino que la atención la concentración la motivación como el motor para poder realizar cualquier tipo de deporte o de actividad deportiva eso lo ejercitamos de alguna forma. Es que te iba a decir por ejemplo ¿no? pues un corredor que ahora mismo no tiene la posibilidad de preparar maratones, medias maratones o carreras populares de una manera diferente puede utilizar la bicicleta pues que habitualmente no la coge y mantiene esa condición aeróbica pero nos podemos ir también a un usuario de un gimnasio que ahora mismo por respeto o por tiempo porque claro han estado restringidos los horarios para poder hacer la práctica deportiva también en los gimnasios ahora poco a poco afortunadamente ya se va recuperando eso pero es que yo habitualmente estoy acostumbrado a ir a spinning o una clase colectiva y si no voy a spinning o esa clase colectiva pues ya no tengo ganas de hacer otra cosa pues de buscar otra alternativa. Totalmente es que las alternativas están ahí ¿no? Por ejemplo te voy a decir en mi caso particular no practico ningún deporte específico pero sí que hago mucho hago pinboxing hago mucha actividad colectiva en centros deportivos bueno pues ahora he tenido que cambiar esa actividad pues ahora si yo me hacía nueve kilómetros dentro de indoor por decirlo de alguna manera pues ahora lo hago outdoor ¿no? Es decir por lo menos sí que podemos disfrutar de espacios maravillosos sobre todo en nuestra provincia para poder hacer ese tipo de actividad ¿no? Si yo soy un corredor que voy a hacer maratón o un mediamaratón me puedo programar para hacer kilómetros equis diarios a un ritmo en un tipo de asfalto luego para poder de alguna manera externalizarlo o sea externalizarlo a la carrera específica que yo vaya competiendo ese tipo de personas que hacen trabajo indoor ahora podemos hacer mucho trabajo outdoor es decir podemos hacer lo mismo pero en otras condiciones lo que no hay que hacer nunca y no me gusta hablar en negativo pero es no como no tengo las mismas condiciones no puedo hacerlo hay que cambiar la mentalidad como te decía hay que de alguna manera decir bueno pues si no tengo las mismas condiciones me voy a fabricar mis condiciones cuando estábamos tres meses en casa todo el mundo hicimos gimnasios espectaculares dentro de nuestra casa hacíamos pesas con kilos de comida y claro que sí todo es cuestión de lo más importante querer y para querer y para poder mantener esa motivación es tener un motivo totalmente real y totalmente asequible y realista de que puedo hacerlo y de que lo necesito ya para finalizar además queríamos hacer esta esta sección contigo Amalia en un momento en el que nos acercamos ya a las fiestas navideñas y en el comienzo de año pues siempre las personas buscan nuevos retos nuevas maneras de superarse quizás puede ser precisamente un buen momento para retomar estos hábitos la verdad que sí porque fíjate que además en enero Nacho todo el mundo después ahora no porque diciembre pero en enero todo el mundo se marca el objetivo de voy a hacer deporte para bajar esos kilos que tal 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 creo que eso ya lo hemos superado y lo hemos de alguna manera aprendido de este confinamiento esos kilos de más esa pérdida de energía por estar mucho tiempo sentado por no poder salir a la calle bueno pues si ya hemos aprendido y hemos superado esto creo que uno de los mejores propósitos siempre no solamente para un nuevo año sino para la vida es haz deporte desarrolla unos hábitos de vida saludables en alimentación desarrolla una actitud emocional importante para ti y para todos los que rodean tu entorno ya sea deporte o ya sea personal y creo que esa es la clave para poder tener un estilo de vida feliz un estilo de vida satisfactorio y un estilo de vida de una personalidad fuerte que va a poder afrontar cualquier tipo de situación adversa creo que hemos aprendido de una manera muy interesante y muy individual a superar esas adversidades esas situaciones estresantes o esas situaciones de incertidumbre que no ha habido más remedio porque nos lo ha exigido la vida no estábamos ninguno preparados para asumir este tipo de situaciones tan sumamente estresantes de incertidumbre de no saber lo que va a pasar con el trabajo no saber qué va a pasar con el deporte no saber si vamos a poder volver a competir no saber no saber no hay nada peor para esta vida que tener desinformación porque eso es lo más estresante para todas y para todos entonces el poder proyectarnos en unos objetivos de vida saludable creo que es el mejor propósito para sentirte bien contigo mismo para tener una buena actitud ante la vida y sobre todo para desarrollar esas habilidades psicológicas que te permiten ser fuertes mentalmente saber gestionar bien emocionalmente todo este tipo de situaciones y cuanto menos para sentirte bien contigo mismo Amalia ha sido un auténtico lujo como siempre poder contar con tu experiencia y con tus consejos lo que deseamos es que muchas de las personas que nos hayan estado viendo pues vayan a recuperar poco a poco esa motivación que les haya valido para recuperar esos hábitos saludables nada más que nos volveremos a ver en próximas ocasiones como siempre y agradecido por tu atención Amalia muchísimas gracias a ti Nacho y un fuerte abrazo y felices fiestas ya que estamos muchas gracias un beso un beso chao aquí ponemos aquí ponemos el punto y final esta nueva edición del dorsal en este 28 de diciembre siguen informados de la actualidad deportiva en los espacios informativos en noticias a Cádiz que tengan una feliz entrada de año y nos vemos el próximo lunes chau chau Gracias por ver el video.